Buenos días, bueno, soy Amaru López Benavides, soy el gerente de obras de Provías Nacional, es un gusto estar en Oxapampa una vez más, y la buena noticia que tenemos para Oxapampa y para la región pasco, en realidad son muchas, presidente, señores. Particularmente para Oxapampa tenemos en marcha una licitación para desarrollar la carretera que va desde Oxapampa, Pozuzo, Codo del Pozuzo, Empalme con la carretera Puerto Inca. Este importante eje ha sido un sueño de toda la población que está en esta zona, pero no solamente es este eje, sino este se complementa con uno que viene, seguramente otro sueño, desde Puente Rancho, pasando por Pañao, Chaya, y se empalma con Codo del Pozuzo. Es decir, es un eje que va a traer mucho desarrollo para la región y para la provincia de Pasco. Pero además, para la provincia de Pasco, sí, además, presidente, para siempre dentro de Oxapampa, también tenemos el importante eje que sí parte del gran eje que se llama Marginal de la Selva, que ya lo hemos asfaltado hasta Villarrica, pero no nos quedamos tranquilos porque el presidente nos exige mucho, ¿no? Entonces, necesitamos darles respuestas a todos ustedes. ¿Y en qué consisten estas respuestas? Que estamos haciendo el estudio de Villarrica hasta Puerto Bermúdez, que va a costar más de 500 millones. Vamos a concluir el estudio en septiembre para convocar la licitación inmediatamente, se apruebe. Y esto no solamente se queda ahí, continuamos trabajando con el eje de Puerto Bermúdez-Tabón-Humboll, y por extensión ya estamos, presidente, en el Brasil. Sueño de mucha gente dentro del esquema IRSA, ¿no? Entonces, en resumen, para PASCO, señores, señor presidente, tenemos una inversión que supera los 2.500 millones solo en el sector transportes. Todos están en marcha, felizmente, no estamos deteniéndonos, y muchas gracias. Muchas gracias, Amaro. Amaro nos ha traído la buena nueva como la lluvia, que estamos poniendo en valor esta provincia Oxapampa. Queremos comunicarla con Pucallpa, queremos integrarla. Cuando yo vine en el año 2006 a Oxapampa, era trocha, ni siquiera había carretera para Villarrica. Ahora ya tienen su carretera a Villarrica, Oxapampa, vamos a continuarla para integrarlo transversalmente la provincia de Oxapampa. ¿Por qué no se hizo antes? ¿Por qué no se hizo hace 10 años? ¿Acaso Oxapampa era menos importante? Es porque PASCO, como región, era importante por la minería, no por la ganadería, ni el café de Oxapampa, ni los productos agrícolas. Quiero decirles a ustedes que ustedes son importantes, que si ustedes no salen adelante, el Perú no va a seguir avanzando, que es importante luchar contra la desigualdad. Y las carreteras es una forma de decirles que los queremos, que los respetamos, y que queremos seguir construyendo estas obras. Pero además, así como el gobierno va a poner hoy día más de 2.500 millones de soles en infraestructura vial, solamente en el sector de transportes y comunicaciones, yo también quiero pedirle al gobernador regional, la carretera que se comprometieron que una Sierra de Pasco con Oxapampa. Esa carretera necesitamos unir la región de PASCO. Entonces, necesitamos avanzar en esto.